Por instrucción expresa de la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, vamos a tener una reunión con la Unión Industrial Argentina. En virtud de la reunión que ellos mantuvieron ayer y solicitaron una reunión a las autoridades del Poder Ejecutivo, la Presidenta de la Nación delegó expresamente en la Jefatura de Gabinete de Ministros la coordinación de esta reunión. Nosotros estamos en condiciones de convocarla para el día viernes, pero eso implicará una coordinación de la agenda con los miembros de la Unión Industrial Argentina. En esta reunión nosotros obviamente vamos a participar junto al Ministro Axel Kicillof, al Ministro Julio De Vido, a la Ministra Débora Giorgi, porque entendemos que son las partes directamente involucradas respecto al tratamiento de los acuerdos bilaterales junto al Canciller Héctor Timerman.